El Estado Libre Asociado nació como una fórmula que logró desarrollar la confianza de los inversionistas externos que consideraban saludable nuestra relación con los Estados Unidos mientras manteníamos una autonomía fiscal. Con el recién nacido Elela, la isla logró su época de oro, pero los tiempos fueron cambiando y tanto los gobernantes como los electores eran otros. Una nueva cepa de puertorriqueños que lo tuvo todo, aparentemente no supo enfrentar un presente de obstáculos de cara al futuro. Para referir y preferir vivir en la ilusión de la gloria pasada. ¿Cuándo comenzó a desmoronarse nuestro sistema? En mi encuentro de hoy lo discutimos. Veamos. El miércoles compartí con ustedes un documento que había sido enviado en 1975 al entonces gobernador de Puerto Rico. Hoy me encuentro en Ponce con el cuarto gobernador y el más joven electo por los puertorriqueños. Buenos días, ex gobernador Rafael Hernández Colón. Buenos días, buenos días Sonia. Gracias por recibirme. Un placer de tener usted por aquí. Conoce usted el documento al que yo me refería y al que me refiero del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y donde habla explícitamente de la crisis económica que ya en 1975 se encontraba el gobierno de Puerto Rico. Sí, 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 lo conozco muy bien. Ese documento se origina porque Puerto Rico está atravesando en esos momentos una recesión. Una recesión que comparten todos los países de Occidente en esos momentos porque los árabes han montado un bloqueo al suministro de petróleo, un embargo, y se han caído las economías de muchísimos países. La ciudad de Nueva York se fue prácticamente a la quiebra, tuvieron que ponerle una junta. Y Puerto Rico se vio impactado por esa recesión. Hubo un déficit presupuestario y tuvimos que manejar la situación para atender el déficit y salir de la recesión. Es bien, es un documento que es impresionante porque habla que nuestra deuda pública aumentó en ese momento un 233%. Menciona que pone al relieve nuestra situación, el total del mercado de bonos municipales había subido drásticamente. Los intereses, fíjese, pareciera que esto se escribe hoy. Los intereses que nos vemos obligados a pagar este año han aumentado de forma alarmante. ¿No parece que está escrito del día de hoy, es del 1975? No, no, es lo típico de una crisis financiera. Cuando ocurre una crisis financiera pasan esas cosas. Habla de que se podía devaluar, que Moody podía devaluar nuestro crédito prestatario. Habla también... Que era A número uno. Ajá. Y que, gracias a Dios, no lo habían devaluado en ese momento. No, que podía venir la intención. Podía ocurrir. En lo que dice el documento. También habla que si hubiese que señalar los principales factores determinantes del negativo ambiente financiero que rodea Puerto Rico, está las frecuentes ventas de bonos, pareciera que fuera hoy, el volumen de las emisiones, pareciera que fuera hoy, el problema de los déficits presupuestarios, incluyendo también los aspectos de las deudas a los fondos de retiro y a la autoridad. Existió en el contexto de aquella recesión. Bien. Entonces, si quieres te explico la estrategia que utilizamos para enfrentarnos a la recesión. ¿Cuál fue la estrategia que se utilizó en aquel momento? Ok. Fue que para atender el déficit presupuestario subimos por una parte las contribuciones. Eso fue la vampirita. Ahí se impuso la famosa vampirita y otras contribuciones. Y también recortamos gastos. O sea, por las dos bandas actuamos. De esa forma atendimos el tema fiscal. Ahora, la recesión requería de inversiones para levantar la economía. Y ahí es donde viene el incremento en la deuda. Pero no se incrementó para pagar el presupuesto, sino para hacer inversiones de infraestructura por las agencias de infraestructura, como carreteras, etcétera, de tal forma que se creara una actividad económica que nos levantara de la recesión. Entonces, sin embargo, ¿cómo se termina ese cuatrenio? Porque yo soy el 75 y inmediatamente en el 76 viene un informe, el informe Toby. Sí, el informe Toby, que es de diciembre 11 del 75. O sea, para yo tenerlo claro, después de este memorándum, hubo acciones. La acción fue vampirita y los otros impuestos para tratar de apaliar la crisis. Antes y después. Muy bien. Ya venían las acciones y luego se tomaron otras. Se siguieron tomando, incrementando. Cuando llegamos a diciembre, que Toby, el premio Nobel que yo había reclutado ya para examinar todo el tema de nuestras finanzas, ya cuando esa carta, ya Toby estaba trabajando aquí. Y él había señalado esa cosa, pero todavía no había hecho su informe. El que hace esta carta, para datos nuestros, es el segundo director de Banco Gubernamental de Fomento. Guillermo Rodríguez Benítez. Para Puerto Rico. Como podemos decirle, es como el padre de la institución. El que la llevó a los mercados de una manera más amplia. ¿Qué dijo el informe, Toby, sobre esta situación? Pues, déjame, voy a leerte la parte que más se relaciona con esto. Traducida al español, el informe está en inglés, pero yo la tengo aquí traducida al español. Puerto Rico enfrenta varios años de austeridad fiscal, financiera y económica. Se requieren ajustes drásticos, especialmente dolorosos, porque implican la posposición de expectativas profundamente arraigadas en la vida económica y política de la isla durante la era de crecimiento industrial rápido y financiamiento externo abundante. Estos ajustes, dice Toby, tienen que hacerse. La única interrogante es si se hacen de una manera oportuna, ordenada y equitativa, o si se posponen hasta que las exigencias de una crisis financiera obligue a llevarlas a cabo a toda prisa. Y entonces concluye, afortunadamente usted, refiriéndose a mí como gobernador, y los funcionarios de su gobierno, a quienes les concierne el manejo económico y financiero, reconocen la urgencia de la situación. Esto lo han demostrado por las medidas que ya han tomado para incrementar los ingresos contributivos, para controlar el gasto y para limitar las emisiones de deuda del Estado Libre Asociado. En ese sentido, Toby y la realidad histórica deja plasmado que sí se tomaron acciones. Sin embargo, aún cuando se tomaron acciones en ese momento, luego viene el 76, gana el gobierno de Nuevo Progresista, el Partido de Nuevo Progresista, con don Carlos Romero Bárcelo, ¿correcto? Es correcto, pero debo decirte que las acciones que se tomaron, la estrategia que te indiqué a principio, logró que repuntara nuestra economía. En el último año fiscal hubo un crecimiento, medido por la Junta de Planificación, de 3.8% de esa economía. Es importante señalarlo porque, y gracias por traerlo a corazón, porque luego usted pierde las elecciones. Y pierde las elecciones desde su perspectiva, ahora mirándolo a la distancia, por aquellas medidas que se tomaron y por no haber, por la forma en que se dispuso de esos dineros que se recuperaban, como el 3.8%, que se recuperaba, ¿cómo se dispuso de ese dinero? Se dispuso para atender los servicios esenciales. Lo que no se hizo fue un gasto populista, como hubiera sido coger ese dinero para aumentarle los sueldos a todos los empleados públicos justo antes de las elecciones. Eso no se hizo. Se hizo para invertir en los servicios esenciales, como la educación, la salud, el desarrollo económico. Lo que necesitaba el pueblo. Eso yo creo que el pueblo lo entendió en ese momento. Y cuando pierdo las elecciones, lo que yo reflexiono después es el final de la campaña de Romero Barceló, que fue uno de mucha difamación, pero al mismo tiempo de muchas promesas. De todo lo que era austeridad, él iba a romper con todo eso. La vampirita la iba a eliminar. Los empleados públicos iban a tener sus aumentos. Todo era ofertas de aquí, ofertas por allá y ataques demagógicos y difamatorios a nosotros. Eso, unido a que las medidas que se tomaron no eran simpáticas, yo creo que fue lo que le dio la victoria a él. Eso me trae a mí a un pensamiento propio que quiero compartir en este momento. Y es que yo me he cuestionado muchas veces la democracia representativa pudiera estar en medio de una crisis. Y me explico. El gobernante tiene que decidir si va a tomar decisiones basándose en que su decisión va a ser pro el país, aunque sean decisiones duras y de mucho conflicto, o si va a tomar decisiones para ganar las elecciones. Porque el problema es que si se toman decisiones duras, se pierden las elecciones. Entonces, entramos en un problema donde hasta cierto punto nos convertimos nosotros, el pueblo, en una especie de coautor del problema, en su posición de gobernador. Eso fue y es desde su perspectiva una situación importante en la democracia. Sí, bueno, desde los tiempos de Platón se está señalando que la gran deficiencia que tiene la democracia es su susceptibilidad a la demagogia, al populismo, a las ofertas estas de lo que quiere el pueblo, aunque no se le vaya a dar después que se acceda al gobierno. Eso es algo, un problema que tiene la democracia, que lo ha tenido siempre y que lo seguirá teniendo. Ahí es donde los pueblos tienen que tener el discernimiento necesario para saber cómo votar en las elecciones. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental para orientar a los pueblos. Porque los partidos van a estar en su lucha para prevalecer uno sobre otro y ahí es donde se tiran toda clase de cosas. Entonces, ¿es correcta la premisa? ¿Podría usted decir que la democracia está fundamentada y contaba y cuenta con un pueblo a mayor educación, mejor ejercicio de la democracia? Pero definitivamente, esencial. Y en términos de educación, lo más importante es información. Información correcta y análisis correcto porque hay veces que la información no es suficiente. Hay que analizarla para que el pueblo entienda lo que está pasando. Yo creo que estamos viviendo uno de esos momentos ahora. ¿Qué vamos a hacer? O sea, estamos en medio de una situación donde va a llegar la Junta de Control Fiscal. ¿Cuál entiende usted que estas decisiones, porque mucho se ha hablado de esto, la situación en que nosotros nos encontramos ahora es responsabilidad de nuestras propias decisiones? Sin duda. O sea, nosotros pudimos haber resuelto esto y no lo resolvimos. Esa es la verdad. Gracias. Le agradezco porque es algo que ha sido muy puntillosa en el programa, en que nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones y los electores hemos merecido nuestro voto. Va al final del camino, como hablábamos del populismo, la Junta a hacer ese mecanismo que finalmente tome las decisiones que nosotros no pudimos tomar por nosotros mismos y nos aparte del populismo, del ofrecimiento. Lamentablemente, ahí es que estamos. La necesitamos en ese momento de esa manera, fue necesaria. Y hay que reconocerla como una realidad y trabajar en el espacio gubernamental que se tiene, tomando en cuenta que ahí está esa Junta que tiene unos poderes, que tiene una misión y que hay que bregar dentro de esa realidad para hacer lo mejor dentro de la situación que se nos plantea. Lo de la Junta está cojo desde el punto de vista que estamos hablando ahora, porque ahí no se provee para el desarrollo económico. Ahora sí se creó una comisión del Congreso que va a estudiar esto. Y ante esa comisión es donde se van a plantear, y yo sé que se van a plantear por el gobierno, unas medidas de crecimiento económico importantes para Puerto Rico. De manera que en este momento, lo que yo te puedo decir es, tenemos que esperar a ver qué ocurre respecto a esos planteamientos para saber hasta dónde vamos a llegar. Si eso no se da, entonces hay que hacer un plan B, pero un plan B que va a estar bregando a niveles más reducidos, pero siempre hay que bregar de una manera o de otra. O sea que el camino que usted piensa nos espera, ¿qué puede traernos con la Junta? ¿Reducciones de qué tipo? No, 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 nos espera unos años de austeridad. Yo te diría que tres, cuatro, cinco, hasta que despunte algún crecimiento. ¿Qué debe hacer el gobernador que gane para podernos encaminar a salir de la Junta lo más rápido posible? Debe tomar las medidas que nos coloquen en posición de desarrollo, de superar la crisis. Y esto va por las medidas de inversiones en actividades productivas, de educación, de salud. Esos aspectos que definen el crecimiento económico, los empleos, las oportunidades, deben atenderse por agencias que hay que modernizarlas, que hay que rediseñarlas, que una vez funcionaron hace 50 años, pero que en los tiempos de ahora no están rindiendo y hay que intervenir con ellas a fondo. Algo como se está haciendo con energía eléctrica, algo así a fondo, o con la policía por el monitor, hay que hacer cosas así con estas otras agencias. Al final del camino sabemos que yo no he querido entrar ni voy a entrar con usted en esta entrevista que nos ha conseguido en el tema político, porque quería centrarme básicamente y estrictamente en la parte económica, que es la parte que más nos preocupa, sabiendo que nos vamos a enfrentar a una situación netamente económica. Estamos en un año de elecciones, espero poder compartir con usted en algún otro momento conversación sobre el futuro político y las situaciones políticas de Puerto Rico y el respiro de Lela y qué pasará allí. Sobre eso también tengo algo que decir. Lo dejaremos para la próxima. Gracias por habernos recibido aquí en Ponce. Gracias.